Segundo bloque de Jodería Carburando, habíamos dicho que íbamos a disfrutar de una linda entrevista con Facundo Arduzzo, hablando de recuerdos del turismo carretera importantes, anécdotas, pero ¿qué pasó Robert? Viajamos a Las Parejas, viajó Fer Caraccioli, para hacer una entrevista en especial sobre el rol que tiene Facundo Arduzzo en Esportivo Las Parejas. La nueva faceta que tiene el piloto, la mayoría de ustedes lo conoce como piloto, por supuesto exitoso en todas las categorías que ha participado, pero allí en su ciudad natal también es dirigente de uno de los clubes y de las parejas, Esportivo Las Parejas, en un vínculo muy particular que tiene el automovilismo con el fútbol. Justamente esta semana también en Carburando hicimos un informe en La Otra Mirada sobre la relación que tiene el automovilismo con el fútbol a lo largo de toda la historia, por lo menos aquí en la República Argentina, y este es un caso más de esa comunión tan pero tan particular que existe entre las dos pasiones. Fer Caraccioli viajó a Las Parejas. Fer, ¿cómo andás? Buenas noches. Luis, contanos cómo te fue en esa linda entrevista que la podemos disfrutar a través de las redes sociales de Carburando, viendo ese rol de Vicepresidente Esportivo Las Parejas, ¿no? Leo, Robert, ¿cómo le va? Buenas noches. Acá tengo la camiseta de Esportivo Las Parejas que nos regaló Facundo Arduzzo. Muy bien. Muy linda. Equipo que juega el Torneo Federal A del fútbol argentino. Una charla que fuimos porque queríamos conocer a este Arduzzo Vicepresidente. Bueno, ya está en las redes, la vamos a ver muy linda, contando los trabajos que tiene en un grandísimo club. La verdad, grandísimo club. Pero en esa charla surgió hablar un poquito de automovilismo, estábamos mirando un poco de TC, estábamos mirando un poco de Super también, y Arduzzo se abrió como nunca. La verdad que es un notón de Facundo Arduzzo, duró una hora, esto obviamente está editado, pero en la primera parte de la entrevista que vamos a ver, Facundo habla del campeonato 2017 de Turismo Carretera. Ese campeonato tan recordado porque lo perdió por 0,25 puntos. Lo vemos, vamos a escucharlo atentamente, Facundo Arduzzo, y se abrió, como decía Fer Caraccioli, para hablar de un momento duro de su carrera deportiva, pero probablemente no el más difícil. Mirá, lo escuchamos. Mi primer año en el TC fue muy malo, económicamente no tenía presupuesto, y fue el 2013, y terminé 38 el campeonato. Con el mismo motorista me fui al equipo de Hugo Cuervo, y terminé tercero, gané mi primera carrera, y es como que en el 2014 empezó el crecimiento en el TC. Y a partir de ahí empecé a pelear los campeones de TC. No gané ninguno, pero empezó esa de ganar carreras, de ser protagonista, de pelear el campeonato, de ser subcampeón. De ese año no me recriminó nada. El Torino anduvo desde la quinta fecha hasta la 13, espectacular. Gané en la Pampa con un nivel espectacular. Yo dije, bueno, si mantenemos este nivel, tenemos muchas chances de ser campeones. Le pusimos los 20 kilos, y chau Torino. Y en la Plata salgo al entrenamiento, el entrenamiento 1, doy unas vueltas, va una vuelta, boxe, una vuelta, boxe, y estábamos a 7 décimas, 8 décimas de Agustín. Y yo sabía que lo perdíamos, o sea, que no lo íbamos a poder ganar. Nosotros clasificamos, otra vez te sale esa vuelta de pedo, octavo. Y el auto, el equipo lo dio vuelta, para acá, para allá, para acá, para allá. Y siempre hacía lo mismo. Mal, un desastre. En la serie, Agustín largaba dos o tres puestos atrás mío. Lo pasa al gurí. Creo que pasa uno más antes que el gurí. Y ahí, en media vuelta, el loco me llega al culo. Agustín pasa a Carlitos, me parece, o Kulovic. Ahí nomás, en la largada. Y me empieza a presionar a mí, me empieza a presionar a mí. Hasta que en un momento a mí se me pone de cola en el curbón. Él me lo descarga bien, se pone de cola, me paso. Y yo, dije, bueno, a mantener la calma. O sea, si bien quería tenerlo atrás, sabía que no tenía nivel para ir a avanzar un puesto. No lo tenía. O sea, y yo lo que tenía que evitar era que me pasen. Porque que me pasen era peor que yo avance. Porque, de hecho, el que tenía adelante era Agustín. En una vuelta me hizo un segundo. Porque yo no lo podía llevar al auto. Era patinar hasta en tercera. O sea, increíble. Nunca manejé un auto que patine tanto. Nosotros no tuvimos el nivel. Desde después de que ganamos, para llegar con chances a pelear el campeonato y a perderlo por 0,25. Esa es una carrera que la vi una vez y dije, no pudimos hacer nada. O sea, no teníamos. Dimos el auto vuelta para un lado o para el otro y el auto iba siempre mal. Prácticamente una charla de café, ¿no? Entre amigos abriéndose y escuchándolo nosotros como nunca antes hablando de esa definición que para muchos fue tan extraña, ¿no? Que se le escapara aquel título por 0,25 puntos a Facundo Arduzzo en el año 2017. Fer, pero no fue la que más le dolió, ¿no? A Facundo Arduzzo. Aquella definición que ya uno sentía que levantarse de ese golpe iba a ser difícil. No, porque vos sabés que hablando con Facu, en la misma nota él decía que ese campeonato él siente que no lo perdió. El que lo pierde, o el gran, no es posible, el gran perdedor fue Jocito Di Palma. Por el año que había tenido, por cuántas victorias había logrado. Él sabía que en la última fecha era imposible ser el campeón con ese auto que tenía. Pero, como decís vos, el campeonato que más le duele es el 2018, y ahora lo vamos a ver. Y es la primera vez, hay que prestarle atención a esto, porque es la primera vez que me pasa a mí, creo que a muchos, que se puede escuchar de la boca de un piloto decir, tengo miedo arriba de un auto. Es increíble lo que dice Facundo Arduzzo con respecto a San Nicolás 2018. Prestenle mucha atención a este relato de Facundo Arduzzo, probablemente uno de los golpes deportivos más fuertes, más allá de lo que fue el accidente, en lo que también va a hacer alguna mención en esta parte, Facundo Arduzzo, como nunca lo escuchamos, hablando de otro golpe duro que tuvo al perder un nuevo campeonato del turismo carretera, esto fue en el 2018, aquella definición inolvidable bajo la lluvia de San Nicolás. La que sí fue un puñal acá, fue en el 2018 San Nicolás. Cuando tenían auto para salir campeón, cuando veníamos teniendo un nivel para salir campeones, se largó a llover. Y que eso fue un puñal acá, porque creo que hicimos todo bien, todo bien, todo el fin de semana bien, porque teníamos que salir a ganarle a Rossi, teníamos que ir a ganar el fin de semana, largábamos la final, dependiendo solamente que Rossi no termine en el podio, y Matías largaba quinto, y sentía que estaban todos los planetas alineados para que salgamos campeones. Nosotros también estudiamos el clima, y había tres que decían que iba a llover, y tres que decían que no iba a llover. Cuando vamos a alargar la final de San Nicolás, que se larga a llover, yo dije, esto es mentira. O sea, fue una locura, viste, que sí, mentira, mentira, mentira. Y cuando se da eso, que empiezan a entrar a boxe, algunos marcha atrás, que esto, que el otro, yo decía, hagamos lo mismo, viste, y no, que no se puede, que sí se puede, que no se puede, no, bueno, ya estamos acá, y le digo, bueno, vamos a la vuelta previa. Y vamos a la vuelta previa, y entramos a boxe, y cambiamos la goma, y ya largamos, de largar primero, a largar, no sé cómo estaba, 35, no sé cómo estaba. Soy en lluvia, un piloto, si voy en los dos o tres primeros lugares, puedo ser bueno, puedo ser bueno, ahí porque veo. Y otro piloto, cuando voy del cuarto puesto para atrás, o quinto para atrás, que ya no veo. A mí me quedó un cagazo importante, cuando tuve ese accidente en el 2008, en el TN Clase 3, que casi me muero, que yo no recuerdo qué pasó, pero seguramente me metí a la nube de tierra, a fondo, sin ver, y choqué, y le pegué a Pablito Piumetto, y casi me muero yo. Esa enseñanza del 2008, me generó que si no veo, no acelero. Tengo miedo, voy cagado. Me cuesta ser bueno en lluvia, o ser rápido, si no estoy en los primeros lugares. Imaginate en el puesto 35 del TC, que el TC levanta más spray todavía, y había momentos que no se veía nada, loco, no se veía nada. Entonces, yo iba mirando para afuera y rezando que no haya nadie parado acá, porque yo no veía para adelante por el spray. Me bajé del auto con toda la impotencia, de que se nos había escapado otra vez el campeonato, pero ahí me dolió, porque ahí sabíamos que lo podíamos ganar. O sea, sentía que teníamos el nivel para ganarlo. Agus hablaba en la tele, cuando termina y que él va para subir para el podio, luego salí al encuentro, lo saludo, lo abrazo, le digo, te felicito, te lo recontra merecés. Me doy vuelta y ahí me larga a llorar. No me puedo creer. Esto es bronca, ¿no? Porque una cosa que algo no se podía manejar. Mirá cómo está el clima ahora. Increíble, cuando no se tiene que dar, no se da. Nunca lloré de esa manera, nunca, nunca. Y era puerta que se me cruzaba, era patada y portazo y... Y estaba ciego, boludo, ciego. Viste que me decí. No, no podía creer, no podía creer, no podía creer. Porque sabía que ese año teníamos un nivel para ser campeones. Muy lindo poder escuchar a un piloto hablando así, ¿no? Abierto, sincero, analítico. Sobre todo compartiendo sensaciones que se vivieron hace un tiempo atrás y que por ahí con el tiempo es más fácil poder expresar esas sensaciones, ¿no, Fer? Realmente una muy interesante nota. Gracias. La sinceridad, básicamente, de Arduzo de decir, de un piloto, es la primera vez que se escucha de un piloto decir que tenés miedo arriba del auto, que no querías acelerar. Y teniendo en cuenta por qué no quiso acelerar, por el accidente que le había pasado hacía casi 10 años atrás. Y del que no tiene recuerdos. Lo que dio esta nota, que también vamos a hablar la próxima semana porque habla mucho del TS2000 y del Super, es, este Arduzo que vemos hoy en día se forjó hace 10 años atrás. Arrancó en el turismo nacional, arrancó cuando corría en karting. Ahí se fue produciendo este Arduzo que vemos hoy, demoledor, que en las clasificaciones va muy bien, pero que en carreras se lo critica. O sea, es una charla, la verdad, espectacular para conocer bien a Facundo Russo. Hay heridas, Robert, que hay que dejar que, por lo menos, cicatricen para después volver a charlar de ciertos temas, ¿no? Sí, tal cual, pero... Hay pilotos que por ahí son marcados en un cierto momento, hay que dejar pasar y volver a hablar después de un tiempo... Igual destaco la grandeza de un gran piloto, sin lugar a duda, ¿no? Nadie duda de la calidad y el talento que tiene Facundo Russo, pero que un piloto de los quilates de Russo cuente una falencia, porque en definitiva es una falencia, que un piloto diga que no puede acelerar en ciertas condiciones es una falencia del piloto totalmente entendible, acá entendemos que, por supuesto, los pilotos también son seres humanos, aunque muchos crean que son solamente robots que están arriba del auto, bueno, acá justamente muestra un costado humano y, por supuesto, lo que tiene que ver también con el rendimiento y que hizo a una definición histórica dentro del turismo carretera. Sí, y también creo que cuenta en las condiciones que a veces los hacen correr a los pilotos, ¿no? Sí, bueno... Porque que tenga que correr mirando hacia el costado en vez de estar mirando hacia adelante quiere decir que no se puede correr. Teniendo en cuenta que minutos después, como veíamos también en las imágenes, no había ningún problema climático, por lo menos, para desarrollar esa final. Pero bueno, se dio así, la historia cayó para el lado de Agustín Canapino y, como decíamos, la grandeza de Facundo Arduzo en admitir estos detalles. Fer, felicitaciones, porque no solo esta parte que es más periodística, sino que la parte más humana, que es la que todos pueden ver ya en las redes sociales, que es la parte del Arduzo dirigente, de Esportivo Las Parejas, es un notón muy lindo, muy agradable poder ver ese costado de una, para mi gusto, una de las figuras del momento del automovilismo argentino. Bueno, felicitaciones, Fer. Bueno, gracias, Leo, y a estar atento la próxima semana, en el transcurso de los días, porque Arduzo habla así, tal cual, habló con esta sinceridad del TC2000, del SuperTC2000, dijo para él quién es el mejor piloto de la Argentina, dijo por qué se fue del equipo Renault, qué es lo que busca él en un equipo, así que la verdad, también las felicitaciones a Arduzo, que se abrió de esta manera y lo pudimos conocer un poquito más. Buen fin de semana, Fer. Igualmente, gracias.